Para informar de la encomienda que nos ha dado el señor presidente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para prioridades de México, en lo que tiene que ver primero con vacunas, estamos trabajando principalmente con varias instituciones de la India, ayer tuvimos otra entrevista vía Zoom, para la producción en México de vacunas, ya no sólo del COVID-19, sino las que nos ha señalado la Secretaría de Salud, entre otras, por ejemplo, papiloma humano y otras vacunas. Lo estaremos informando porque es un acuerdo que implicará inversiones y convenios 2022 hasta 2032, estamos pensando una década. Segundo lugar, medicamentos que nos ha señalado también la Secretaría de Salud, como insulina, que importamos casi el 100 por ciento. Para producirse en México también estamos trabajando con la India principalmente. Inmunoterapias contra cáncer, habrá diferentes tipos de convenios en las próximas semanas, estamos avanzando en ello. Y producción de oncológicos en nuestro país. Vamos a… ya nos autorizó el señor presidente la apertura de un consulado en Bombay, que es donde están la sede de la mayor parte de las instituciones que me estoy refiriendo. Son ocho instituciones y empresas de la India. Por parte de México están participando VIRMEX, COFEPRIS y, por supuesto, la Secretaría de Salud. Y, por último, informarles también que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una mesa establecida para la adquisición de medicamentos, apoyar la adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud con 18 naciones del mundo.